En cierta ocasión, un amigo me dijo que el mejor cine es el de los años 40 y el de los años 50. ¿Cuánta razón tenía? ¿Qué pasa, gentuza? Hoy toca el Callejón de las Almas Perdidas, Nightmare Alley, de 1947. Una película dirigida por Edmund Golding. ¿Ese? Señores. ¿Un hombre que trabaja en una feria ambulante está ansioso por progresar en la vida? ¿A cualquier precio? ¡Ah! La película muestra la ambición del éxito Caiga quien caiga y las consecuencias que esto pueda tener. También refleja el ambiente de las ferias ambulantes en Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial. Y también habla del alcoholismo como refugio frente a las adversidades de la vida. Es un drama. Un drama psicológico. Negro. ¡Muy negro! ¡Muy negro! ¡Muy negro! En el que se presentan cuatro personalidades que encarnan la honestidad, la inocencia, la deshonestidad y la ambición casi, casi, psicopática. La 20th Century Fox, chan, chan, compró los derechos del libro, que no he leído, a petición de Tyrone Power, que quería desmarcarse los papeles románticos y de espalachín que venía haciendo hasta ese momento. Fue un fracaso comercial. Probablemente por su pesimismo y porque el público no aceptó ver al actor interpretando a un ser despreciado. ¡Corre de la vida! Hostia, me da fastidio. Sin embargo, diez años después se volvió a estrenar consiguiendo una extensa distribución en los circuitos de autofine. Esto, y que cuando murió el actor las emisiones televisivas tuvieran altos índices de audiencia, hizo que se convirtiera en la obra de culto que es Sol. Ahora, presente, 2022, va Guillermo del Toro y estrena un remake de esta película. ¿Por qué no ha hecho ni va a hacer la tercera parte de la fotografía inacabada de la guerra civil? ¡No lo sé! ¿Por qué no ha hecho ni va a hacer Hello Boy 3 y hicieron la mierda de ser reboot? ¡Ha dicho no lo sé! Este hombre dijo en cierta ocasión que siempre hizo, hace y hará películas de monstruos. Entonces, ¿por qué Guillermo del Toro hace esto? ¿Una reformulación de una película de culto de los años 40 que fue un fracaso en su momento? ¿Eh? Pues porque habla de la deshumanización que acontece en la escalada al éxito a cualquier precio. Un tema más de actualidad que nunca en un mundo en el que se fomenta la individualidad, la psicopatía y el culto a la nada. O lo que es lo mismo a la imagen externa. Vale, guay. Pero, ¿de verdad será necesario Guillermo? Claro, tú has dicho, esto lo hago de mejor. Esto lo adapto de lo mejor. Que soy Guillermo del Toro. La verdad es que el elenco de la nueva versión es de puta madre, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero, no lo sé yo. La película de los años 40 utiliza mucho el recurso de la elipsis y deja cosas a la imaginación. Y por lo que he podido ver en el trailer, me parece a mí que no... Que de imaginación va a haber poca, que te van a enseñar ahí todo. ¿Para qué vas a pensar tú si ya te lo pueden dar más caos? ¿Eh? ¿Para qué vas a fomentar, para qué vas a fomentar tu imaginación? Pudiéndote dar, dártelo más caos. Claro, es un autor. Es un autor que tiene que dar su visión. Te da su visión. La tuya no. Tú no tienes que pensar. Te da su visión. Estas solo son elucubraciones de un fricazo como yo. Y habrá que verla. Cuando se pueda. Habrá que verla cuando se pueda. Cuando se pueda. Cuando se puede. Cuando... Cuando se pueda. Cuando se pueda. Que Dios reparta suerte, Tiempo. Se nota que sabes leer el pensamiento. Suscríbete, dale a like, dale a la campana si quieres que suene. Comenta si te da la gana. Y si no, pues... No pasa nada. Puedo otro vídeo y ya está. Y la vida sigue, chicos. Tienes que te digo.